Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy continuamos con la serie RUZ para Juniors. Y como hace más de tres días, creo que sí, que hicimos el último video sobre esta serie, pues vamos a refrescar un poquitico lo que vimos en el video anterior. Que en el video anterior vimos cómo RUZ maneja la memoria. Y el concepto se llama ownership o propiedad. Vimos que RUZ tiene fundamentalmente dos estructuras de datos para manejar la memoria. Uno es el HEP, la primera, y la otra es el STAP. Bien, vamos a refrescar. En el HEP va a ir todo, todo lo que se le conoce el tamaño a priori. Toda la información que se le conoce el tamaño a priori. ¿Qué tipos de datos? Por ejemplo, los escalares. Por ejemplo, los booleanos, los enteros, los literales de cadenas. Esos van directamente para el HEP. ¿Cuál es la filosofía? De que el primero que entra es el último o el último que sale. O dicho de otra manera, el último que entra es el primero que sale. En cambio, el STAP va a ir toda la información de la cual no se conoce su tamaño a priori. Por ejemplo, una cadena, un dato de tipo string. Vamos a verlo. Estamos refrescando, no vamos a entrar en muchos detalles. También aprendimos que cuando se crea un valor en el STAP, se agrega un puntero a ese, haciendo referencia a ese valor. Bien, haciendo referencia. Aquí le puse desde, puede ser este o puede ser otro. Haciendo referencia a ese valor. Y el STAC no cumple esta regla de FIRST IN, LAST OUT. O LAST OUT, FIRST IN, como quiera decirlo. También vimos que en RUS no es posible hacer esto. No es posible hacer... Vamos a ver. No es... Acá tenemos el tipo de cadena stream. Que por lo tanto, no se conoce el tamaño a priori. Va para el GEP. En RUS no es posible hacer esto. ¿Por qué? Porque cuando usted hace esto, entonces... Esta referencia queda inválida. Y esto está dado por... Por la forma en que RUS maneja la memoria. Y en dependencia de en dónde se almacena la información. Si la información se almacena en el STAP, entonces sí podemos hacer esto. Por eso estas dos variables, estas dos definiciones o dos sentencias son válidas. En cambio, esta no es válida porque este dato va al stream. O sea, va al GEP. Porque es de tipo stream. Además, recordar que en RUS existen algunas reglas como cada dato tiene un único owner. Está ahí el concepto de ownership. Por lo tanto, o sea, esto sí es válido. Esto es válido. Ojo. Esto es válido. Lo que no es válido es lo que vamos a ver a continuación. Esta parte de aquí no es válida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos esto, ya este S1 quedó inválido. Porque lo que se hace es un MOVE en realidad. Se hace un MOVER. Que es lo que viene más abajo. Si inválida S1, entonces S2 está apuntando a la información que apuntaba S1. No voy a entrar en mucho detalle. Vea el video anterior para que tenga toda la información al respecto. Bueno, son dos videos. Lo dividí en dos porque era muy larga la información. Y esto es un concepto que es un tanto complejo. Y en el que RUS se diferencia de otros lenguajes de programación. Ahora, si estas variables fueran de tipo entero, tipo booleano. Cadenas literales. Entonces, sí es posible hacer esto. Pero, si es ya un dato que va, que no es un escalar. Entonces, no es posible. Porque, como dije, se invalida la referencia. Vea los videos para que tenga más información al respecto. También vimos que para poder devolver un valor. Teniendo en cuenta esa información. Si queríamos seguir operando o manejando la información almacenada o referenciada por S1. Y llamábamos a esta función CalculateLength. Entonces, teníamos que devolverlo como parte de una tupla. Y entonces, asignarle el valor a un S2. En este caso, a un S2. Y, bueno, aquí lo único que sigue S1. En S1 se le pasa a la función CalculateLength. El DonerChip pasa a esa función. Y entonces, para poder seguir trabajando con lo que tenía S1. Entonces, había que devolverlo aquí como una tupla. En esta función, que es un poco incómodo. Y podemos decir, bueno, sí, es incómodo ahora trabajar así. Esto no lo hace ningún lenguaje de programación. Es demasiado incómodo trabajar con ROOS. Pero, bueno, hoy vamos a ver cómo ROOS le da solución a este problema. Con lo que se llama Referencias y Presta. Por lo tanto, la referencia no es más que un puntero a una dirección que podemos seguir para acceder a los datos almacenados. Y que este dato es propiedad por otra variable. O es propiedad de otra variable. Entonces, a diferencia de un puntero, una referencia siempre se garantiza que apunte a un valor válido de un tipo particular. Para lo que es la vida o el tiempo de esa referencia. Y aquí podemos ver ya esta función CalculateLength. Vamos a comparar esta función CalculateLength acá. Que está al final. Vamos a ver. Acá al final. Nótese que esta es la misma función. Este es prácticamente el mismo código que teníamos acá. O que tenemos acá. Y vamos a ver entonces ese mismo código. Cómo podemos resolverlo sin necesidad de devolver esta tupla. Vamos a ver. Sí, vamos a lanzar el Visual Studio Code acá. Ok. Tenemos. Ajá. Ajá. Acá teníamos la función. Y aquí nos va a dar casi seguro error. Pero lo que quiero es ponerla para ver la diferencia entre una y otra. Vamos a referencias y préstamos. Aquí tenemos la función. O sea, la nueva forma de hacerlo. Tenemos una función Main. Mira, curioso que el editor no me señala que tengo un error. Porque he definido dos funciones Main. Y probablemente si compilo esto, Ruse me debiera dar un error. Porque Main es una función especial de Ruse. Y no debemos tener más de un Main. Por lo menos en el mismo espacio de nombre. Ah, era que no había salvado. Entonces aquí sí nos está diciendo que hay dos Main. Bueno, no podemos tener tampoco dos funciones con el mismo nombre en el mismo fichero. O en el mismo paquete. Entonces, bueno, lo que quería ver era mostrar la diferencia. Esta función lo que hace es devolver esta tupla. Mientras que esta función devuelve la longitud. Pero, ¿por qué pasa esto? Bueno, ¿por qué sucede esto? Lo sucede porque aquí lo que estamos pasando es una referencia. Y para pasar una referencia simplemente anteponemos el símbolo ampersand a la variable. En este caso, a la variable S1. Nótese además que luego de llamar a esta función CalculateLength, donde le pasamos la referencia, podemos seguir usando S1. Como lo podemos ver aquí. Como lo podemos ver aquí en el println. Aquí tenemos la longitud. Por supuesto que esta función devuelve la longitud de la cadena. De esta manera, resolvemos el gran problema que teníamos al principio. Y que si es incómodo, es incómodo tener que estar retornando un valor para poder usarlo nuevamente. Entonces, ya aprendimos que las referencias son punteros a un dato. O es en realidad una dirección de memoria que apunta a un dato que es propiedad de otra variable. En este caso, tenemos la referencia esta que está aquí. Que apunta al dato que es propiedad de S1. Como esto no cambia el ownership o el propietario. Entonces, esto es válido. Se lo pasamos aquí a esta función. Y luego lo que hacemos es devolver la longitud de esa cadena. Pero nótese algo más. Nótese que necesitamos también especificar el ampersand. El ampersand delante de la notación del parámetro. La notación es el tipo. El tipo de parámetro. Pero en ROOS le llaman así. Anotación. Entonces, esto aquí es totalmente válido. Sin ningún problema. Entonces, esto es válido. Ya aprendimos a cómo pasar variables por referencia. Bueno, sigamos acá. Que es esto lo que nos está ilustrando aquí. Que en realidad tenemos a S. Ok. Ya. Ampersand S1. Ya vimos todo esto. Ya vimos que el ampersand representa la referencia. Y nos permite referirnos a un valor sin necesidad de tomar que. Tomar el ownership como tal. La propiedad de ese valor. De ese dato. Entonces, la referencia en realidad. Ese aquí lo que tiene es un puntero. Que está apuntando a esta información. Aunque aquí se ve que está apuntando a este puntero. Pero este puntero realmente está apuntando a esto. Debe ser que en realidad aquí lo que hay es una dirección de memoria. Aquí también hay una dirección de memoria. Que probablemente, no sé cómo lo representará RUSS internamente. Sea la diferencia, la dirección de memoria de este puntero. No, no lo creo. Según lo que dice aquí. Apunta. En realidad, quizás el gráfico no está bien representado. Y quizás aquí este puntero va a apuntar también a esta información de manera directa. Pero bueno, yo lo que creo es que aquí nos lo están ilustrando. Para decirnos que el valor que tiene S en este caso. O la referencia es el mismo valor que tiene PTR. O sea, lo que se le pasa a la función calculateLength. Sin tomar la propiedad de esta información. En este momento, el propietario de esta información. ¿Quién es? S1. Entonces, debo pasar la referencia. Una referencia a S1. Debo pasar una referencia a S1. Para que RUSS me permita entonces luego poder trabajar. Seguir trabajando con S1. Vamos a ver. Vamos a imprimir esta información. O esta. Vamos a mandar a ejecutar esta función. ¿Y qué pasa si hacemos varios println con S1? ¿Es posible? Sí. Debe ser posible. No hay ningún problema. Podemos usarla tantas veces que ramos. Bueno, pues ya tenemos la primera parte de lo que es referencia. Ahora, ¿qué pasa si en lugar... Bueno, aquí no queremos ver, entrar en este concepto que es desreferenciar. Porque se va a ver en el capítulo 8. Entonces, bueno, aquí tenemos la función. Lo que hace es explicarnos en detalle. Pero no vamos a entrar en esos detalles. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos cambiar la información de esa referencia que pasamos? Si nosotros queremos cambiar esa información. Ya el editor nos lo está señalando. Queremos agregar el Word aquí. Entonces, pues nos va a dar un Word, ¿no? Si no, esta parte de la cadena. Esto agrega... Agregaría esto que esto es un literal. Una cadena literal. Si queremos agregar esto, pues no podemos. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos? Ah, porque hay que ver un concepto de Rust. Que lo vimos al inicio de comenzar esta serie. Que Rust, todas las variables, son inmutables por defecto. Por lo tanto, si queremos cambiar el valor de una variable. Tenemos que, ¿qué? Hacerla mutable. Y aplica, este concepto también aplica para las referencias. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues simplemente debemos agregar el valor. La palabra clave mut. ¿Eh? La palabra clave mut. Como referencia. Y, bueno, aquí, pues... ¿Será que es mut? Adelante. No lo creo. Podemos ver el ejemplo. Acuérdense que todos estamos aprendiendo Rust. No. No es así. Tiene que ser así como lo había puesto. Pero aquí nos lo está señalando. Dice que... Ah, pues debemos hacer mutable a esta variable. Ahora sí, ¿eh? Entonces, lo que debemos hacer, incluso si hacemos mutable a esta variable. Y hacemos esto. Y el editor nos lo está señalando. Nos dice que no es posible. Y por lo tanto, tampoco... Por supuesto, aquí no nos dice nada. Porque ya definimos que recibe un parámetro que es mutable. Que es mutable. Pero aquí hay inconsistencia. Porque este de aquí es mutable. Es un parámetro mutable. Y le estamos pasando una referencia que no es mutable. Entonces, el mismo concepto de mutabilidad aplica a las referencias. Si nosotros mandamos a ejecutar este código. Dice que... Bueno, claro. Aquí no... Aquí lo interesante sería imprimir. ¿Qué vamos a imprimir? S. Pues, imprimimos S. A ver. ¿Qué pasa si imprimimos S? Vamos a ver. Sí. Y esto es posible. Hello World. Perfecto. Entonces, quiere decir que sí. Que sí aplica. Lo que hicimos fue cambiar el valor de S en esta función que le agregamos. Esta parte de aquí. Pero esto funciona perfectamente debido a dos conceptos. Debido a dos conceptos. El primero, el concepto de mutabilidad. El segundo, ¿de qué? De barrowing. O préstamo. Bueno, hay más de un concepto. Hay tres conceptos. O cuatro. Mutabilidad. Propiedad. Honor sheet. Hablamos de mutabilidad. Ok. Propiedad. Honor sheet. Barrowing. Préstamos. Y referencia. Debido a estos cuatro conceptos. Entonces, es posible modificar el código. La información almacenada en S sin ningún problema. Y RUSS nos lo va a permitir combinando estos cuatro conceptos. Pues ya tenemos esta información aquí. Y bueno, esta parte de aquí nos señalaba era que si no hacíamos, le poníamos el mutable, entonces nos iba a dar error. Pero, ¿qué pasa? En RUSS. En RUSS. Todo no es tan lindo. Y en RUSS es un lenguaje de programación que es diferente a otros lenguajes de programación. Por lo tanto, si venimos con una idea, con una mentalidad determinada. Por ejemplo, si vienes de un lenguaje de C++, vienes quizás de otro lenguaje de programación. PHP no es el mejor ejemplo. Digamos que el mejor ejemplo es C++, que tiene características, digamos que puede compartir características, no. Características, no. Conceptos comunes con RUSS. Y puede tener esos conceptos comunes, pero tiene diferencias también. Si vienes de un lenguaje como C++, entonces puede chocarte esto. Que las referencias mutables tienen una gran restricción. Y es que una referencia mutable a un valor no puede tener otras referencias a ese valor. Y aquí nos lo explican muy, pero que muy, muy bien. Aquí esto no es permitido. Esto no es permitido. ¿Por qué? Porque tenemos R1, la primera referencia, que es mutable. ¿A quién? A ese. Entonces no es posible tener en el mismo alcance, en el mismo SCO, ya vamos a ver ahorita lo del alcance. Dos referencias mutables. Si tenemos esto, pues RUSS nos lo va a señalar. El editor incluso aquí nos lo va a señalar. Este editor, pues por supuesto, tiene un plugin desarrollado por el equipo de RUSS. Y está súper bueno el plugin. Acá nos lo está señalando ya. Y si manda a ejecutar esta función o esta aplicación de RUSS, ¿qué va a hacer? Va a tener este error. Ok, lo que dice es que no podemos pedir prestado. Y aquí el término de prestado es así literal. Alguien tiene, es el propietario de algo, tú se lo pides prestado. Es lo que pasa, pasaba en esta función anterior. En esta función anterior. Bueno, vamos para no darle hacia atrás. En esta función, el concepto es ese. Es el mismo concepto de la vida real. Ese uno es el propietario de este gelo, de la información, de esa información, de esa información que se almacena ¿dónde? Aquí, de esta información de aquí, de ese dato. Ese uno es el propietario. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Se lo estamos prestando. Por eso barro, güey. ¿Con qué se lo estamos prestando? Con una referencia. Dice, cuando creamos la referencia, le estamos diciendo al compilador de Ruse que lo que estamos haciendo es prestando, haciendo un préstamo. ¿A quién? A Calculate Length, a esta función. Bueno, luego esta función dice, ah sí, perfecto, es un préstamo. Yo estoy aquí, igual lo dice, lo especifica, dice Ruse, ah sí, cuando recibe esta función, dice la función, ah sí, bien, perfecto. Yo estoy recibiendo esta información, pero es un préstamo, no es mía, no es algo que yo tenga la propiedad de esa información. Ya sé que esto es un préstamo porque aquí hay un ampersand. Como es un préstamo, entonces cuando yo haga algo con eso, lo devuelvo. Igual que pasa en la vida real. Que alguien te pide, por ejemplo, te pide cualquier, puede ser una llave para hacer un arreglo en la casa, una llave para hacer arreglo en una tubería, puede ser un lápiz, un bolígrafo, un esfero. Bueno, bolígrafo y esfero son la misma cosa prácticamente. Pero cuando esa persona terminó de usarlo, ¿qué hizo? Te lo devolvió. Ese mismo concepto aplica aquí al barrowing y a las referencias. Es ese concepto. Bueno, pues hay una restricción que cuando se va a hacer un cambio, que cuando se va a hacer un cambio, con ese préstamo, con esas variables que son mutables o esas referencias mutables, por supuesto. O sea, cuando se va a hacer un cambio, entonces las referencias deben ser mutables. Pero no podemos tener dos referencias mutables al mismo tiempo, porque no se pueden estar cambiando, por lo menos hasta lo que sabemos ahora, no se puede estar cambiando esa información a la misma vez. ¿Para qué? Para evitar lo que se llama un raise condition, un raise condition. Y aquí lo dice, el beneficio de tener esta restricción es que RUS puede prevenir los raise condition en tiempos de compilación. Y esto diferencia RUS de otros lenguajes de programación. Por eso es que decía que si vienes de C, pues haces esto que está aquí. Y dice, ah, no, perfecto, yo puedo tener en C tantas referencias como quiera, o tantos punteros como quiera, a una misma información, ¿eh? Sin ningún problema. Y C no me va a dar ningún problema. En cambio, el RUS no es posible, porque RUS es memory safe. Memoria segura. Por lo tanto, para evitar lo que es el raise condition, un acceso de memoria no deseado, entonces RUS previene esto en tiempo de compilación. Otro de los problemas que nos evitamos con RUS es que detectar estos tipos de errores en tiempo de ejecución es muy difícil detectarlos. Entonces, ya como RUS no los detecta en tiempo de compilación, entonces nos evitamos este problema. Entonces, eso es lo que nos permite esta restricción, el raise condition que se puede dar cuando dos o más punteros acceden al mismo dato al mismo tiempo. Y que al menos uno de esos punteros se usa para escribir datos. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que un puntero puede estar escribiendo y otro puntero también puede estar escribiendo. ¿Y qué va a pasar con eso? Bueno, lo que va a pasar es que uno sobreescribe a otro o se puede tener un comportamiento inesperado debido a que no hay un mecanismo de sincronización de esa información que se está modificando. Claro que también es posible, y ya decía anteriormente lo del contexto como tal de las variables y ya hablamos del contexto de las variables en algún momento. Y por supuesto que es posible tener más de una referencia a una variable, o sea, podemos tener más de una referencia mutable y los contextos en que hacemos o declaramos esa referencia son diferentes. Y aquí, por ejemplo, tenemos un contexto principal o primario y aquí tenemos otro contexto secundario. Tenemos otro secundario y aquí es válido crear una referencia a S, a esta variable principal porque el alcance o el tiempo de vida en TR1 está enmarcado por este contexto que está aquí y cuando se termina ese contexto, por lo tanto, se eliminó esa variable. Acuérdense que en RUS no existe un Garbage Collector, por lo tanto, existe lo que es ese conteo de referencia que quizás en algún momento lo vamos a ver más adelante o ese RUS seguía por el alcance en el cual está definido esa variable y una vez que esa variable pierde el alcance que sería aquí, entonces ya no existe. Como ya no existe para el compilador, ok, perfecto, no hay problema en definir una nueva referencia a esta variable S. Perfecto hasta aquí. Quiero hacer algo porque quiero experimentar el tema este del contexto en RUS y qué pasaría si esto es, por supuesto, estos son un warning, dicen que son variables que no estoy usando. Qué pasa si, déjame ver si es posible crear otro, pues sí, si es posible crear otro contexto acá y acá podemos ponerle R3, ok, lo único que dice que nos está, nos está usando, nos está usando y dentro de ese podemos crear otro contexto más y sí, esto es súper interesante en RUS que maravilla, qué maravilla, es como funciones, son como funciones internas dentro de otra función principal y así podemos ir creando contextos o alcances, vamos a decirlo así, que es más fácil de pronunciar alcances, tantos alcances como deseamos y sí, no hay ningún problema, aquí el compilador de RUS no nos dice nada, no nos dice nada, solo warning, por supuesto, estos warnings son, están relacionados con la variable que no las estamos usando, son variables que definimos y como no las estamos usando el compilador nos dice, oye, estás definiendo una variable que no estás usando, esto es así, esto es intencional si es intencional, entonces lo que debes hacerle es hacer esto, le pones un underscore para evitar el warning y ya aprendimos otra cosita, claro, porque le cambiamos el nombre a la variable y aprendimos otra cosita de RUS, interesante, que creo que sí la habíamos visto entonces, esto no es posible, no es posible, ¿por qué no es posible? porque es mutable es mutable la referencia OS en este caso es mutable, en este caso, o sea, podemos tener esto aquí podemos decir que esta variable es mutable, podemos tener esta referencia aquí, estas referencias aquí sin problema, no hay problema, podemos tener tantas referencias como deseamos o deseamos, o como querramos, siempre es que esas referencias no sean mutables ahora, ¿definimos una referencia mutable aquí? no, no es posible ¿por qué? porque ya tenemos otras referencias cuando hacemos esto, RUS dice, ¿hay alguna referencia al dato que cuyo propietario es ese? sí, aquí tenemos dos ah, pues no es posible, tenemos problemas y nos va a dar este problema o este error que está aquí entonces, pues esto es lo mismo que estamos comentando entonces, el alcance de las referencias, que es lo que vamos a ver aquí es hasta que usamos esa referencia cuando usamos esas referencias, entonces ya podemos declarar otra referencia mutable a ese valor por lo tanto, esto aquí es válido, no hay problema ¿por qué? porque declaramos R1, R2 y aquí usamos R1 y R2 y entonces aquí podemos declarar una referencia mutable a ese ¿qué pasa? si nosotros creamos vamos a experimentar un poquitico acá creamos pues creamos aquí creamos una referencia en lugar de aquí crear esta referencia vamos a dejar con R3, ningún problema para quitarle aquí le quitamos esta de acá porque lo que quiero ver es que esta referencia sea mutable entonces podemos definirla así y no hay ningún problema no hay ningún problema tener esta referencia que sea mutable claro, aquí nos va a dar solo unos warnings unos, bueno, ni warning nos digo porque si estamos usando la variable R1 y R3 también la estamos usando no hay ningún problema y entonces es posible ¿por qué? aquí definimos la referencia R1 que es mutable una referencia mutable aquí lo podemos ver al dato que contiene ese por lo tanto podemos modificar esa referencia podemos modificar por ejemplo que pasa un momento que pasa si podemos hacer R1 us string a ver si es posible aquí lo está completando coma world es posible pues sí es posible y aquí debe imprimir hello world en los dos casos debe imprimir hello world hello world ¿por qué? porque es una referencia mutable podemos modificar el valor no hay ningún problema se usó aquí en este println por lo tanto podemos definir otra referencia mutable a esta a la información que contiene ese que ahora es hello world ¿eh? y entonces no hay problema ¿qué pasa si nosotros hacemos lo siguiente porque hay que experimentar un poquito para ver ir aprendiendo más sobre luz y en lugar de hello world le añadimos el signo de exclamación ¿eh? entonces vamos a ver como en la primera vez me imprime solo hello world que es R1 y por supuesto luego R3 podemos imprimir hello world con el signo de exclamación sin ningún problema entonces ya estamos aprendiendo cositas nuevas cositas interesantes conceptos avanzados sobre cruz y el último concepto que vamos a ver hoy son las dangling reference dangling reference o referencias huérfanas vamos a decir que son las referencias huérfanas ¿qué es una referencia huérfana? pues las referencias huérfanas en otros lenguajes de programación tenemos una información aquí ¿eh? tenemos una información aquí tenemos un puntero ¿eh? un puntero aquí apuntando a este dato y tenemos otro puntero aquí ¿eh? apuntando también a otro dato en una parte ¿qué pasa? en una parte en una parte de nuestra aplicación nosotros eliminamos o liberamos esta memoria y eliminamos este puntero bien eliminamos o sea liberamos memoria eliminamos este puntero ¿eh? liberando esa memoria ahora ¿qué pasa? que como esta memoria está libre ya se liberó entonces ¿qué pasa? en otra parte del programa pusimos otro dato aquí ¿eh? con otra información con otra información con otra variable pusimos otro dato aquí que está apuntando a esa dirección de memoria pero tenemos esta referencia que se llama admin ¿por qué? porque este puntero se quedó apuntando aquí ahora ¿qué pasa si nosotros usamos este puntero? ¿eh? ¿qué pasa? pues estamos en algún momento si usamos ese puntero estamos accediendo a una información que no es la que le corresponde a ese puntero y esto se conoce además como memory link ¿eh? esto se conoce como memory link ¿por qué? porque está accediendo a información que no le corresponde a ese puntero por esto que le que le que les decía también es posible tener un memory error incluso si está vacía la memoria también es un memory link y por supuesto sería un error de memoria ahora esto en rus no es posible no es posible ¿por qué? ¿por qué no es posible? bueno aquí nos ponen un ejemplo de una función que lo que hace es devolver la referencia a ese lo que hace es devolver la referencia y como aquí cuando se termina esta función ya ya ese el alcance de ese se elimina por lo que vimos anteriormente de los alcances entonces queda este memory esta referencia dangling pero rus no permite eso nos dice que hay un problema que es lo que se debe hacer simplemente retornar ese notese que aquí no hay ningún return ni nada de eso eso es algo que aprendimos en videos anteriores lo invito a ver todos los videos de esta serie el enlace lo dejo en la descripción también dejo el enlace a mi canal en la plataforma library y a mi blog librebyte.net pues acá nos dice bien clarito que esto no es posible y entonces lo que se debe hacer lo que se debe hacer es devolver ese nada más y en este caso lo que cambia es la propiedad cambia de uno para otro dice no yo te devuelvo ese ahora la propiedad te paso la propiedad a ti a quien está llamando a esa función que en este caso sería a esta llamada de acá esta llamada de aquí esta llamada de aquí llamando a la función ahora el propietario sería reference to nothing sería el propietario cuando yo hago esto solamente lo que cambia es el ownership en cambio aquí si tratamos de hacer esto el compilador ya no lo está detectando por defecto porque él dice bueno no es un ownership no es un cambio de propiedad yo no es un cambio de propiedad es pasar o devolver una referencia pero no es posible por qué porque cuando yo termino aquí esta función como no estoy cambiando la propiedad de la información esta entonces lo que hago es destruir ese porque se va del alcance no estoy diciendo no le paso la propiedad a otra a otra entidad a otra a otra variable mejor dicho entonces para terminar para terminar entonces ya aclarando en esto en ruso no es posible tener dangreen referencia por eso también es memory save ahora para terminar en cualquier momento se puede tener una referencia mutable o cualquier número de referencias inmutables esto es importante y las referencias siempre deben ser válidas estos conceptos son buenos tenerlos en cuenta a la hora de desarrollar en ruso y si puede ser un poquito complejo al inicio pero a medida que bueno vamos avanzando a medida que nos vamos familiarizando con ruso pues digamos que le vamos cogiendo el burtico entonces nos vemos en un próximo vídeo para seguir hablando sobre tecnologías libres con ruso